¡Ahí lo entiende González, señoras y señores! ¡Esta es toda la derecha en la baque! ¡Ahí le van a jugar! ¡Los cantitos de los reyendo! ¡El dólar derecha en la baque! ¡Se suena la... ¡El dólar derecha en la primera gira de 2018! ¡De la fábrica de las armas por la Unión Americana! ¡Es el dólar y así nos vamos! ¡Así se despide! ¡El gatito de los chiquillos y el guía! ¡Ahí le van a jugar! ¡Ahí le van a jugar! ¡Arriba y nos vamos, sí, señor! ¡Los cinco mellitos de octubre! ¡Pico, ay, de la escuadra de los altos de California! ¡Eres testigo de la jugada de todos! ¡Eres testigo de la jugada de todos! ¡Ponte el gallito de los chiquillos! ¡Ahí le van, sí, señor! ¡Ya le presiona a los manos! ¡Eres testigo de la jugada de todos! ¡Ahí le van a jugar, sí! ¡Ay! ¡Y bien, bien, bien! ¡Ahí le van! ¡Ahí le van a jugar, sí, señor! ¡Chicos! ¡Ahí le van a jugar! el público esperando la salida la famosísima hay que avanzar y el Cristo lo va lo pasa ahí te va el gallito ahí te va la semana ahí te va el gallito de manzalillo ahí te va el gallito ahí te va el gallito de manzalillo ahí te va el gallito ahí te va el gallito de manzalillo ¡Fuerza! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Esa toda mi seguimiento trajo!